Dos años de guerra, dos años de combates interminables, de ciudades y pueblos destruidos que han cambiado de manos varias veces, de Rusia a Ucrania, de Ucrania a Rusia. Desde la calle de la muerte de Bucha a la recién conquistada Adivka o a la arrasada Mariupol, dos años que han hecho que los fantasmas de la guerra y el rearme vuelvan a asomarse al viejo continente en el enfrentamiento más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ya por encima del conflicto de los Balcanes. Dos años que han separado a miles de familias cuyos miembros viven con la incertidumbre de si volverán a ver con vida a sus seres queridos. Mirosia busca a Perisk, su gata, bajo la cama, mientras su hermano Max juega. Luego dibuja a su madre Alia que les cuida mientras Pablo, su padre, lucha contra los rusos en el frente de Saporilla. Antes vivían en Kramatorsk, pero tras la invasión tuvieron que marcharse al oeste de Ucrania. La parte más difícil es que nunca sé cuándo va a terminar la guerra. A veces pienso que no terminará nunca y entonces solo puedo coger la almohada y llorar. También en los funerales de tus amigos. Piensas que tú puedes ser la próxima viuda. Alia habla por teléfono con su marido casi a diario, pero si está en primera línea no puede. Y tiene que ocuparse de todo ella, de la educación de los niños, de su trabajo, de la casa, de tomar decisiones importantes sin ayuda. Y también es difícil abstraer a sus hijos de la guerra, de que quizás su padre no vuelva nunca. Mirosia a veces me pregunta si su padre no va a morir. Y Maxima al salir de la escuela que por qué a él no va a recogerle cuando otros padres se iban a por sus hijos. Para encontrar a Pablo cruzamos una Ucrania helada, a veces con temperaturas de 14 grados bajo cero. A unos 8 kilómetros de primera línea, en el frente de Saporilla, en el sur, paramos en un hospital de campaña. Los sacos terreros protegen las ventanas de los frecuentes ataques rusos. Aquí se estabiliza a los heridos y enfermos antes de evacuarlos. La mayoría de los heridos llegan por la noche porque, a la luz del día, es muy peligroso evacuarlos de primera línea por los bombardeos y los ataques. Sí, estamos cansados después de dos años de guerra, pero Ucrania vencerá. Este médico, que no regresa a casa desde hace más de dos meses y medio, atiende a Volodymyr, al que la metralla le reventó un brazo. Hacemos guardias de 24 horas, cuatro días seguidos y descansamos otros cuatro. No vemos a nuestras familias, no dormimos ni comemos como es debido. Cerca de Saporilla, Pablo, veterano del Donbass, entrena a su pelotón, que pronto entrará en combate. Solo puede volver a casa en los permisos largos. Hoy es el cumpleaños de Alia y es ella quien, aprovechando que él está fuera de primera línea, va a celebrarlo con Pablo, para pasar unas pocas horas juntos. He hecho mucho de menos a mi familia cuando estoy lejos, pero eso me motiva para luchar mejor y volver a casa antes. Después de dos años de guerra, Ucrania necesita preparar y enviar constantemente soldados al frente a luchar contra la invasión rusa y que los más experimentados, como Pablo, pasen cada vez más tiempo en primera línea, lejos de su mujer, Alia, y de sus dos hijos. Después Pablo regresa al frente. Sus compañeros hacen té mientras él se encarga de los explosivos de los drones con los que destruyen blindados y trincheras rusas. Hago todo lo que puedo para que la guerra acabe pronto y mis hijos no tengan que luchar, porque yo he pasado casi media vida combatiendo a Rusia. Ello supone jugarse la vida casi a diario cerca de primera línea. Los francotiradores rusos, la artillería u otros drones son sus mayores enemigos. Con cuidado preparan sus aparatos un FPV de alta velocidad con el explosivo y un Mavic que graba el ataque gracias a una antena amplificadora que alcanza 15 kilómetros. Porque esta guerra ha impuesto una nueva forma de matar, la de los drones que pilota Pablo que llevan la destrucción al otro lado de las líneas rusas. Si es que antes la muerte no les sorprende a ellos. Nos espera un largo periodo de tensiones con Rusia, ha augurado el jefe de la diplomacia europea que cree que Putin va a incrementar las provocaciones políticas y militares contra la OTAN. Ha pedido ayuda urgente para Ucrania porque dice en tres meses podría estar resuelto todo en el campo de batalla. Tenemos muchas estrategias pero poca acción asegurado. Sobre Gaza, jamás es una idea, una mala idea, pero no se pueden matar las ideas, ha sostenido Borrell. De esta guerra ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores español. Hay que aprovechar esta trágica oportunidad para impulsar la solución de los dos estados, ha firmado Álvarez. Es la que ha defendido el primer ministro palestino. Ha revelado una invitación de Putin a todas las facciones palestinas para la próxima semana. Si Hamas está dispuesto a buscar una fase común, nosotros estamos dispuestos a hablar, ha reconocido. En Múnich la ONU ha pedido que se reanude la financiación para su agencia de refugiados de Palestina. Algunos países, entre ellos Alemania o Estados Unidos, la suspendieron por la supuesta implicación de trabajadores en los ataques del 7 de octubre de Hamas. Hoy la ONU dice que nadie más puede hacer esa tarea y que los desplazados de Gaza necesitan desesperadamente esa ayuda. Esta semana se cumplen dos años de la última invasión rusa de Ucrania, pero además también se conmemoran 10 años de la llamada Revolución de la Dignidad, que tuvo su punto neurálgico muy cerca de donde nos encontramos, aquí en Maidán, en la Plaza de la Independencia. Olexi, politólogo e historiador. Bueno, son tiempos en los que se recuerdan episodios no muy lejanos, pero ahora estamos en una guerra. ¿Hay solución a la vista? Yo creo que no vamos a ver la situación este año y obviamente que seguiremos en combate, seguiremos con la lucha en 2024 y 2025. Al mismo tiempo entendemos que los recursos de Rusia no son infinitos para llevar a cabo la guerra. Vemos cada vez en la línea del frente de los tanques T-55, BTR-60, el equipamiento militar que tiene ya más de 70 años, que es muy viejo, antiguo. Y esto dice que sus fuerzas armadas están degradándose de manera sistemática. Por lo tanto, si los aliados europeos y los aliados de Ucrania, Corea del Sur o los Estados Unidos y Canadá, seguirán apoyando a Ucrania, yo creo que podremos llegar al punto donde Rusia no podrá seguir con el ritmo de la guerra y podremos llegar a un acuerdo favorable a Ucrania. ¿En algún momento se podría plantear un acuerdo entre las dos partes? Obviamente que sí, vamos a llegar a ese momento, pero creo que este momento llegará en un año y medio, dos años tal vez, porque ahora si analizamos los discursos y analizamos la retórica de los líderes rusos, tienen los mismos objetivos estratégicos y políticos que tenían al inicio de la invasión. Quieren Ucrania neutral, quieren anexionar muchos territorios, quieren impedir a Ucrania la integración a la Unión Europea. Así que vamos a ver, no podemos tener el momento de negocio en la obra porque no van a aceptar ningunas condiciones que no sean totalmente favorables a Rusia. Y ya pensando en los ciudadanos, en la gente de a pie, ¿qué queda? ¿Resistir? Sí, a la gente les toca resistir, agotar, seguir luchando por nuestra independencia, cada uno hace su parte de trabajo y también no podemos olvidar de la gente que está en los territorios ocupados, que están cada día torturados, secuestrados, no podemos abandonarlos. Así que tendremos que luchar para ellos también. Muy bien, Olex y Otkidach, muchísimas gracias. A ustedes.